Muy bien, bueno pues yo nada, lo primero de todo expresar mi admiración por el torrente de Beiras que digno representante de Beogán, ¿verdad? No, Beogán no existe, es por eso, es por eso Ya lo sé que no existe, es una referencia sobre la que se apoya Es como Hans Uriah, ¿verdad? Tampoco existe y sin embargo sobre eso fundó Adama el mito del País Vasco Quiero decir, por tanto, que el discurso de Beiras pues es un discurso torrencial y totalmente caótico, a mi entender pero ahí está su valor, sin duda, ¿no? Al decir caótico no estoy insultando Claro, porque el caos nace el oro Por eso, claro, el cosmos, claro Y entonces, no, no, el cosmos seguro nace el oro, perdóname Entonces, bueno, bien, vamos a dejarnos historias, por favor Yo creo que, no, es que no estamos aquí psicológicamente Vamos a ver, vamos a ver Quiero decir, lo que yo quiero decir es que cuando he dicho caos y cosmos no estoy tratando, estoy tratando de emplear lenguaje académico y por eso, porque estamos en la academia, no estamos en un mitin y por eso interpreto que cuando él ha insultado con el nombre de cadernario a ciertos grupos políticos a los cuales yo no pertenezco pero ha sido un insulto yo interpreto ¿Es una definición? No, 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 eso no es una definición ¿Eso es un insulto? Es vía vallincar Eso es una vulgaridad Eso es una vulgaridad, decir que es una definición Una cosa era muy vieja, una vulgaridad Bueno, una vulgaridad Vamos a... Bien, quiere decir, cuando se ha dicho cavernario yo he interpretado, precisamente para no levantarme y marcharme ¿Verdad? Para no levantarme y marcharme yo he interpretado que estaba refiriendo ese almito de la caverna No Y por esa razón no me marcho Bien Bueno, total Total Mucho más, mucho más de lo que te crees Mucho más de lo que te crees Vamos a... El debate vamos a dejar para el final Bueno Es que yo no vengo aquí a debatir con... Pero vamos a dejar el debate para el final Vamos a dejar que... Claro, yo lo que quisiera es expresar simplemente la diferencia del punto de vista y expresar mi opinión inicial de que el debate es imposible A pesar de todo voy a cumplir con este compromiso, ¿verdad? El debate también es imposible porque hace falta unos mínimos principios de discusión comunes Y eso es lo que yo no veo, pero en fin, vamos a ver Yo voy a atenderme a lo que se me ha pedido A saber España es nación de naciones Y como estamos en una academia En academia, ¿verdad? Pues voy a empezar exponiendo Algo que todo académico, todo que está en una universidad Tiene obligación de seguir y entender aunque le aburra ¿Verdad? Aunque le aburra Lo que voy a hacer es simplemente un análisis lógico del concepto de nación de naciones ¿Entendido? Voy a hacerlo del modo más sencillo e imaginable Desde un método escolástico Porque yo soy marxista, pero antes soy aristotélico Y también no era Marx Y escolástico Tomista, ¿verdad? Y lo de derecha e izquierda yo no lo entiendo ya Ya está bien de declararse de derecha a izquierda Yo estoy hablando lo que voy a hablar Voy a hacer un análisis lógico del concepto de nación de naciones Porque si no, no entiendo la forma de poder sencillamente decir dos palabras Más que sencillamente decir opiniones, insultos Opiniones históricas totalmente desilvanadas Y entonces es imposible Bien, por lo menos yo creo que con este análisis lógico habrá un punto objetivo de referencia Bien Además me atengo a lo que se me ha pedido Nación de naciones Esto es el tema del asunto Nación de naciones Esta es una expresión Que después de este gramatical Tiene la forma de un genitivo reduplicativo Es decir, es un genitivo que en lugar de aplicarse a otra cosa Como por ejemplo temor de Roma Pues es temor del temor, diríamos Nación de naciones Nación de naciones Es un genitivo reduplicativo Y estos genitivos pues son facilísimos de construir Claro, verbalmente pues no tienen ninguna dificultad Decir nación de naciones se dice en un minuto y está dicho todo Pero el hecho de que gramaticalmente no tenga ninguna dificultad Tampoco la tiene decir Dificultad ninguna tiene decir Decaedro regular Muchas veces he puesto este ejemplo ¿Cuánto cuesta decir decaedro regular? No cuesta nada Y muchas gentes dirán Hombre, pero decaedro regular ¿Qué bien suena esto? Aunque se diga decaedro regular de un modo fácil Decaedro regular no significa nada Porque el decaedro regular es imposible Porque el decaedro regular no cumple las leyes de Euler Por tanto, el que dice decaedro regular Es un majadero que no sabe lo que dice Entonces, el nación de naciones Pues es lo mismo Nación de naciones Vamos a hacer un análisis rápido Claro, para no consumir el túnel que me queda Un análisis rápido Haciendo un análisis De sintaxis lógica del lenguaje Que decía Karna En los tres planos correspondientes A saber El plano de los términos El plano de las relaciones Y el plano de las operaciones El plano de los términos Aquí los términos son clases Pues la nación de naciones Es un genitivo reduplicativo En donde la nación se sobreentiende como una clase O se podría entender Y se reduplica a sí misma Hay una serie de condiciones Que no voy a entrar Porque es muy largo de explicar Pero voy a poner unos ejemplos Rápidamente Cuando tratamos de clases Sean distributivas Sean atributivas Entonces Pues la reduplicación A veces es posible A veces no Por ejemplo Si yo digo Cubo de cubos O exahedro de exahedros ¿Verdad? Un cubo de cubos Es perfectamente posible Porque con un cubo Yo puedo juntar cubos Y hacer otro cubo Si yo digo Triángulo de triángulos Equiláteros Trabando las medianas Con un triángulo Puedo tener otros triángulos Hasta el infinito triángulo de triángulos No tienen ninguna dificultad Y así sucesivamente Y para expresar Cuestiones más populares Si yo digo Docena de docenas Una docena de docenas Es una clase de clases Una docena de docenas Y si digo Un millón de millones Bien Ahora bien Si yo digo Por ejemplo Si yo digo Pues Icosahedro de icosaedros ¿Verdad? Ya no quiere decir nada O simplemente Si digo Círculo de círculo Ya no quiere decir nada A pesar de que Gramáticamente parece lo mismo No quiere decir nada Porque Las condiciones De esas totalidades De esas totalidades Que tienen que tener Para que sea consistente El genitivo Y el replicativo Pues son muy precisas Y principalmente Tiene que jugarse Con todos Los Eloméricos En fin Una serie de consecuencias Que se supone Que Que No puedo explicar Porque me consumiría Una horera Y tenía una pizarra Simplemente La idea central es Que aplicada a clases Hay situaciones En donde es posible O donde tiene sentido Es consistente De círculo de cubos Y hay situaciones O donde no tiene ningún sentido Como es el caso De Este que he puesto De 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 círculo de círculos Luego hay Otros genitivos Reduplicativos Donde no son clases Sino que son Relaciones Relaciones Por ejemplo Si digo Padre de padre Padre de padre De padre ¿Verdad? Si digo Rey de reyes Son todos Relaciones Cuadrados Cubos de relaciones En donde Unas veces Tienen sentido Otras veces No tienen sentido Otras veces Los productos relativos Resulta que hacen Inútil la relación Porque el padre Del padre Es el abuelo Y así Decidamente Y por último Hay otra posibilidad Sintática De los reduplicativos Que son las operaciones Cuando yo digo Producto de producto Suma de sumas ¿Verdad? O derivada de derivadas Derivada segunda Tercera Etcétera Estoy haciendo Reduplicaciones De operaciones Que aquí tendría Aplicación en política Si interpretamos Las operaciones Debidamente Pues como pueda ser Votar O lo que fuera Entonces La tesis Que yo sostengo Es la siguiente El concepto De nación De naciones Es De punto de vista Lógico A ver En que condiciones Es un concepto Contradictorio Inconsistente Imposible Que no tiene sentido Es como decaer O regular No tiene ningún sentido Cuando Hablamos de nación Política Que aquí está La madre del cordero De nación Política El Código de nación Es un concepto Que Tiene muchas acepciones Pero que no son Simplemente Desconectadas Unas con otras Y este es el error Monumental El error De los historiadores De los politólogos Incluso De los eruditos Que van buscando Acepciones Distintas Y las coleccionan Unas tras otras Como diferentes acepciones De una enciclopedia Resulta que estas Diversas acepciones De corto de nación Están entre sí Vinculadas Internamente Y tienen una estructura Interna Como la que pueda tener Pues Una clase Una clase De clases Tasonómicas De zoológicas Por ejemplo Como la clase De los vertebrados Los vertebrados Pues se van Exponiendo En diferentes Géneros Especies Y resulta Una ordenación De vertebrados Que están perfectamente Articulados Unos con otros Que si los peces Los anfibios Los peces Etcétera Etcétera Los anfibios Los reptiles Etcétera Los mamíferos Los aves Entonces Igual pasa con el Conecto de nación El Conecto de nación Pues Como Es bien sabido Es bien sabido Teóricamente De hecho no lo sabe nadie Porque De hecho no lo sabe nadie Vamos a ponernos La cosa en serio De hecho esto no lo sabe nadie Prácticamente nadie Sabe las acepciones Sueltas Pero no las han coordinado Nación Es un concepto Originalmente biológico Que viene del verbo Nascor Como esa viene Que viene de nacer Que viene de nascor Y se aplica Originalmente Al organismo individual Individual Cuando hablamos de nación Que es una palabra latina Que viene de nascor Y aquí hay que Hay que Acudir necesariamente Pues a todas Las fuentes latinas Cicerón Barrón Etcétera Etcétera Entonces Aquí se ve claramente Por ejemplo Barrón Cuando dice Barrón Nacio dentium Nacimiento de los dientes Nacimiento de los dientes Quiere decir Que los dientes nacen Y que los dientes son nación Que hay una nación de los dientes Que son las encías abultadas ¿Verdad? Hay que tener en cuenta Con esto Una idea central Que esto ya No ya los politólogos Ni siquiera Ni siquiera los más Sabios ¿Verdad? Teóricos del Estado Y de la Nación Advierten Que el concepto de la Nación Es un concepto Oblicuo Y si alguien No entiende Lo que es un concepto Oblicuo Pues peor para él ¿Entendido? ¿Entendido? Un concepto Oblicuo Es un concepto Que supone Una plataforma Distinta Desde la cual Se hace el concepto Ejemplo rápido Cuando yo digo Desde el estudio Es Extremadura Extremadura Es un concepto Oblicuo Visto desde aquí ¿Verdad? Visto desde aquí Cuando digo Ahí Ese concepto Es oblicuo Con respecto Al ego Que habla Esto se opone A los conceptos Rectos Y la cuestión Es de esencial Importancia Porque si el concepto De Nación Lo tomas Como un concepto Recto Está sustancializándolo Está haciendo ahí Una realidad Que no existe El concepto De Nación Es oblicuo Vamos Pero en todos los casos En el caso primero Que he citado Es biológico El concepto biológico De Nación De los dientes Del organismo Si se dice Que una encina Abultada Es nación Es porque Estoy viendo La encía Abultada Desde un diente Que ya ha salido Es decir El que sabe Que la encía Abultada Es la nación Del diente Es porque Sabe lo que es el diente Por tanto Está situado En la perspectiva Del diente Ya nacido Adulto Es decir Está en una Plataforma Oblicua Y este concepto De nación Biológica Individual Nación Del individuo Se amplía Después también Zoológicamente Al grupo De individuos Al grupo De individuos Zoológicamente Considerados Como para ser Un rebaño Que también es Una nación En el mismo sentido Un rebaño Un rebaño Gracias.